El día de hoy partimos con la primera actividad del proyecto, que era una conferencia sobre intervención comunitaria crítica y con enfoque de género. Pero esta está en el contexto mayor de un proyecto de extensión que tiene todavía tres actividades pendientes. Que consisten en profundizar los conocimientos que tenemos sobre intervención comunitaria, de velar los mapas epistémicos a través de los cuales nos paramos respecto a esa intervención, particularmente el posicionamiento más crítico y como lo vimos el día de hoy, la perspectiva más feminista. Creo que hubo una participación de estudiantes y también la invitada nuestra, la doctora Leila Troncoso, hizo cercanía con los estudiantes de Entoma para poder entregarles algún tema más de profundidad teórica. Estoy muy contenta por lo que ha sido este viaje y sobre todo venir a hablar de estos temas en el contexto de la coyuntura nacional actual. Vengo de una facultad que está en Entoma a exponer a una universidad invitada por una carrera que está también en Entoma y motivada por una crítica a lo que son las lógicas patriarcales y los tipos de violencia que se reproducen en los distintos espacios en los fondos que habitamos. Entonces para mí fue muy potente poder justamente vincular la necesidad y la importancia de los enfoques feministas y la intervención comunitaria con lo que es la coyuntura nacional y universitaria en particular. También luego llegar a la posibilidad de que las comunidades, los dirigentes, los vecinos, los pobladores que viven en los barrios, los territorios más cercanos nuestros y también a veces más lejanos puedan tener una participación activa en la última parte del proyecto a través de la presentación de sus experiencias, de buenas prácticas, de emprendimientos locales, de la generación de tejido social y de la reestructuración de una lógica más participativa en los barrios y en las comunidades. Y esa es la relevancia de este proyecto que en el fondo devela cómo la Universidad del Bio Bio se vincula de manera permanente también con las comunidades de manera bidireccional.